Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted que haría, el programa de televisión que les permitirá conocer los argumentos con los que se toman decisiones que generan controversia en la opinión pública. Hace cerca de cinco años fue noticia la historia de Juliana López, la modelo, presentadora y futbolista aficionada que fue capturada el 18 de julio de 2015 en el aeropuerto de Guangzhou en China por intentar ingresar a ese país 610 gramos de cocaína escondidos en un computador portátil. Recordemos esta noticia. Tras un proceso judicial, un tribunal chino condenó a 15 años de prisión a la modelo Juliana López por tráfico de drogas. Según un diario local de ese país, la ex-diva del fútbol antioqueña fue detenida el 18 de julio de 2015 en Cantón, China y enviada a la cárcel por el Tribunal Intermedio Popular. La investigación de las autoridades en China informaron que Juliana López transportaba 610 gramos de cocaína escondida en un computador portátil cuando llegó al aeropuerto internacional de Baiyún. En la sentencia publicada por el periódico chino, la corte remarca que la futbolista y modelo podría haberse enfrentado a la pena capital o a la cadena perpetua, pero los jueces decidieron imponer una condena más leve gracias a su buena actitud y a su arrepentimiento. ¿Qué opinan los ciudadanos frente a estos casos? Escuchemos el siguiente testimonio. A ella le preguntamos si usted fuera el juez de caso, ¿qué haría? Bueno, mi opinión sobre el caso de Juliana es que obviamente tiene que pagar por lo que hizo, ya que es algo que no está bien y realmente deja muy mal a todos los colombianos que intentan viajar y encontrar otras oportunidades en otros países y más porque allá son demasiado estrictos, entonces sí, obviamente tienen que pagar. Actualmente en China se encuentran 219 nacionales en prisión, 51 en la de Guangzhou, por delitos de narcotráfico, trata de personas, delitos migratorios y conducción temeraria. ¿Cuáles son los argumentos de los profesionales ante estos hechos delictivos? A continuación lo explica nuestro experto invitado. Se inició una batalla legal argumentando que ante las autoridades judiciales chinas que ella había actuado bajo la presión de una persona que la estaba amenazando bajo la idea de que si no transportaba esa cocaína a territorio chino iba a atentar contra sus parientes más cercanos. Esto fue evidenciado o tuvo algún tipo de respaldo probatorio con unos mensajes de WhatsApp que reposaban o que estaban todavía guardados en el celular que portaba consigo esta dama y eso sirvió para que a la postre las autoridades judiciales chinas decidieran atribuirle responsabilidad penal pero prescindiendo de la cadena perpetua de la pena de muerte. La condenaron finalmente en el año 2018 a una pena de prisión de 15 años que efectivamente en este momento se vienen cumpliendo. Por más que las personas cuestionen la condena que le fue impuesta a la modelo Juliana López hasta que el gobierno chino y colombiano no firmen un acuerdo de repatriación de presos ella deberá continuar con su pena bajo el esquema de este país. Recuerden que por un lado está la opinión que generen los ciudadanos estas decisiones y por el otro lo que obliga el ordenamiento jurídico de cada país. Finalmente si la persona es consciente de la sustancia que está transportando y lo hace de una forma intencional o dolosa es tenida en cuenta en el momento de poner la sanción en este caso en el esquema judicial chino. Por este motivo a Juliana no le impusieron la cadena perpetua al comprobar que no lo hizo de manera libre. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.